Lo vengo diciendo, la Kings League es un proyecto muy bonito, pero ojo, porque entre broma y broma pueden acabar habiendo malos rollos y de verdad. Lo que parecía un torneo de fútbol entre amigos puede acabar convirtiéndose, para la diversión de Piqué y de los aficionados, en una fiesta de puñaladas traperas alucinante. Y sí, es probable que todo sea parte del show, pero entre youtubers, streamers y tiktokers tan competitivos y con tantas ganas de ganar, creo firmemente que todo esto puede acabar bastante mal. Le saldrá el dinero por las orejas, pero su relación puede acabar totalmente rota. En este vídeo analizamos las traiciones que ha habido en la Kings League hasta la fecha, no te lo pierdas y bienvenido a Historias de Venom. El mercado de la Kings League empezó como algo divertido y acabó en drama. Se pudo ver en el directo emitido por la propia liga, que sobre todo Adri Contreras, presidente del actual campeón El Barrio, salía corriendo tras anunciarse la traición de los X-Buyers. Gerard Romero, presidente de Gijantes, salió en su búsqueda por el Cupra Arena, pero no funcionó. Adri, totalmente roto, se había alargado porque veía como su equipo se descomponía en pedazos el primer día de mercado. Pero para que puedas entender cómo funciona todo esto, debo ponerte en contexto sobre cómo funciona el mercado de la Kings League. Y es que según explicó el propio Gerard Piqué, cada presidente va a tener 100 millones de euros de presupuesto para fichar. Con dinero ficticio, obviamente. Y con estos 100 millones, cada presidente puede hacer tres cosas. Pagar sanciones, fichar jugadores y hacer compras. Las sanciones se aplicarán para algunas cosas, pero no se avanzó todavía para qué. Es algo que se estudiará para el segundo split. Las compras son para poder comprar cartas. Es decir, si en el mercado de fichajes has sido perjudicado, podrás usar el dinero para comprar cartas y tener cierta ventaja en los partidos. Y luego, viene el tema de los fichajes, que es lo que ahora te voy a contar con más detalle. Además, por otro lado, los presidentes pueden asignar cláusulas a sus jugadores por valor de 300 millones de euros. Y los pueden repartir entre los 10 jugadores del draft. Es decir, si tienes un jugador muy bueno en el equipo y quieres protegerlo, puedes ponerle una cláusula de 100 millones de euros. Y te quedan 200 millones para repartir entre los otros 9 jugadores. Si te ficharan a este jugador por 100 millones, tendrías para gastar, en vez de los 100 iniciales, 200 millones de euros. Por otro lado, existe la opción de negociar entre presidentes, obviamente, como en el fútbol real. Pero en caso de no llegar a un acuerdo, aplicando el clausulazo, pagas lo que vale y te lo llevas. Además, el jugador, en este caso de clausulazo, no puede opinar ni decidir nada. Es decir, si un jugador no quiere ir a un equipo, pero ese equipo le paga la cláusula, tiene que ir a jugar a ese equipo sí o sí. En caso de que varios equipos hagan un clausulazo por el mismo jugador, será el jugador el que decida a qué equipo de los que han pagado la cláusula quiere ir a jugar. Por otro lado, otra cosa importante es que los equipos no pueden quedarse con menos de 10 jugadores en plantilla. Es decir, que si a un equipo le fichan muchos jugadores y se queda con 8 jugadores en plantilla, tendrá que fichar sí o sí a 2 jugadores más para completarla. Y sabiendo esto, llega el momento de hablar de lo que ha pasado en esta primera jornada de mercado de la Kings League, donde ha habido muchos traspasos, obviamente, pero sobre todo, lo que ha habido es la primera gran traición. Y la contaba el propio Adrián Contreras en un TikTok publicado a las 4 de la mañana y que ya tiene más de 238.000 likes en menos de 10 horas. En él, Adrián cuenta toda la verdad sobre el primer día de mercado de la Kings League. Él, en este vídeo, confiesa que sabía que tras ser campeón, muchos de sus jugadores iban a ser tentados por otros equipos y que no podría proteger a todos los futbolistas, pero lo que no sabía es que iba a pasar lo que pasó. El primer jugador que salió del club, Jacobo, es un futbolista que quería ir a Porcinos sí o sí y, por tanto, Adrián Contreras llegó a un acuerdo con Porcinos de Ibaillanos y le dejó marchar. Él puso a Jacobo con un millón de cláusula y, a cambio, Porcinos puso a Quiliano Norato por un millón y a otro jugador del que todavía no se sabe quién es. Por lo tanto, Adrián Contreras cambia a Jacobo por dos jugadores. Y, por otro lado, el barrio también ha hecho un pacto con Pío por Olae. Y hasta aquí, un mercado en el que, bueno, más o menos Adrián Contreras tenía las cosas controladas. Pero el drama viene a partir de ahora. Adri lamentaba que nada más llegar al Cupra Arena para esta primera jornada del mercado de la Kings League, se enteraba de que Pau ZZ también iba a abandonar el equipo y fichaba por los aniquiladores de Juan Garnizo que pagaba la cláusula de 40 millones de euros. Y lo que le remató y le hizo abandonar el evento de la Kings League fue la traición de los Buller. ¿Y por qué lo llamo traición? Pues porque el propio Adri Contreras lo explica de la siguiente manera. Los Buller han fichado a Pablo Beguer pagando el clausulazo. Pablo Beguer era uno de los jugadores más importantes de mi equipo y quería seguir en el barrio porque me lo había dicho. Y los Buller han pagado la cláusula sin hablar con él. De hecho, Adri explica que le preguntó varias veces a los Buller si habían fichado a Beguer y siempre le decían que no. Sacían los locos y finalmente se hizo oficial que sí que lo habían fichado. Adri quedó totalmente desolado, haciendo tiktoks a las 4 de la mañana avisando a todos sus seguidores que seguramente se iba a quedar sin todos sus jugadores que le iban a comprar a todo el equipo y lo iban a desmantelar para que no pudiera volver a ganar la competición. No tiene esperanza de conservar a ninguno de ellos. Un Adri Contreras, que por cierto, por si no lo sabes, pasó de estar con Josep Pedrerol en el chiringuito de jugones hace algunos años a ser campeón de la Kings League y uno de los tiktokers más conocidos de España. Y del que, por cierto, si quieres conocer toda esta historia un poquito mejor, te dejo un vídeo en las tarjetas. En fin, ¿qué opinas de todo esto? Yo lo tengo claro y parece que el mercado que tanto ruido va a generar y que tan agradable es para los aficionados, no lo es tanto para los presidentes. Y estoy seguro de que además, muy pronto, tendrán rencillas personales que les costará tapar. Las pollas que se mandan ahora en tono de broma en los directos y que parece que más o menos no son reales, lo acabarán siendo y acabarán habiendo discusiones y de las gordas. Y si no, al tiempo. Si te ha gustado el vídeo, no olvides suscribirte y darle like. Y si te interesa seguir la actualidad del Barça, te invito a seguir también el canal del Spider Cule. Gracias por verme, recuerda que esto no es nada sin ustedes y nos vemos en próximos vídeos aquí, en Historias de Venom.